La revolución mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy en día suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el porfiriato. La situación que se vivía en México en 1910 no era muy diferente a lo que se vivía en la época colonial 100 años atrás. Un pequeño grupo controlaba la industria y el comercio mientras la mayoría vivía en la pobreza. No había elecciones libres ni manera en que los ciudadanos participaran en la vida política del país. La diferencia la hizo en 1910 una pequeña clase media que estaba dispuesta a pelear y comandar una rebelión. Esta vez no contra un dominio extranjero, sino contra un dictador, el general Porfirio Díaz. Francisco I. Madero, quien fue célebre por sus escritos revolucionarios y candidato a la presidencia de la república en 1909, proclamó el plan de San Luis que decía, el 20 de noviembre desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la república tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Este llamado fue atendido por muchas personas que a falta de armas empuñaban instrumentos de labranza y se iban a la bola, como se conocía el movimiento. En las siguientes semanas surgieron revueltas en todo el país, notablemente las que tenían como líderes a Emiliano Zapata en Morelos y a Pancho Villa en Chihuahua. Las mujeres que se unían a la lucha siguiendo a sus maridos o a sus padres fueron parte importante de la revolución. Se dedicaron a ellas corridos como Adelita, Valentina y la Rielera. Aunque Porfirio Díaz abandonó el país rumbo a Francia en mayo de 1911, la inestabilidad y los encuentros armados siguieron en el país hasta la promulgación de la nueva constitución en el año de 1917. Después de esta breve reseña de cómo sucedieron los hechos en tan importante fecha, hoy en Ecos del Parque te diremos algunos datos curiosos que tal vez no sabías de la revolución mexicana. Número 1. Solo Al Qaeda y Pancho Villa ostentan el título de haber atacado a Estados Unidos como lo conocemos, pero Villa lo invadió por cerca de 10 horas. Una revolución de novela, pues Francisco Villa firmó un cuantioso contrato cinematográfico por 50 mil dólares, aunque con varias notas para su realización. Las batallas reales solo deberían grabarse de día, fusilamientos exclusivos y las mejores posiciones para las tomas, y técnicamente las decisiones militares que más le convenieran a la empresa para una mejor película. La vida del general Villa se grabó en 1914, de hecho esta empresa trabajaba para Charles Chaplin. Número 3. Emiliano Zapata no sabía de la revolución, pues cuando apresaron a Zapata por bandolerismo, fue enviado al ejército para pelear contra los revolucionarios. Ahí se entera que le habían quitado tierras y decide desertar del ejército y crear su movimiento. 4. La presidencia más corta, pero no solamente ha sido la presidencia más corta de México, sino de todo el mundo y toda la historia, y que se ha elegido de manera legal y en base a una ley vigente. Este reconocimiento es para Pedro José Domingo de la calzada Manuel María Lascurá y Paredes, quien gobernó México por 45 minutos. Su único acto de presidente de los Estados Unidos mexicanos fue renunciar a su cargo para cederlo a Victoriano Huerta. Esto fue el 19 de febrero de 1913 de las 17.15 a las 18 horas. 5. En 1876, nació como un café más en la calle de 5 de mayo en el centro histórico de la Ciudad de México, el negocio que hacía en los años 30 del siglo XX, después de agregarse una barra, se convertiría en la famosa cantina La Ópera. En el techo de este lugar aún se puede advertir los impactos de bala, que de acuerdo con la tradición, disparó Pancho Villa durante su visita a este negocio en 1914.